El día 20 de septiembre contamos con la presencia como conferencista invitada de Cintia Redondo, exalumna de esta institución de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Actualmente Cintia es directora de Recursos Humanos y Servicio al Personal de ArcelorMittal, México, acerera número uno a nivel mundial. Sus funciones son la negociación con los sindicatos de la siderurgia mexicana, la responsabilidad social de su empresa y el empoderamiento de las mujeres de la organización y de la zona de Lázaro Cárdenas, lugar donde se ubica una planta de la cerera. El tema de la conferencia fue la estrategia de capital humano para el logro de objetivos. Los asistentes mostraron gran interés, logrando una excelente conferencia interactiva. Los invitamos a que asistan a las siguientes conferencias organizadas para los exalumnos en el ciclo Diálogos en Perspectiva.